esta buena 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 estamos en bai toa yo amo bai toa lo más bella qué llanura miren, qué praderas bai toa sabana iglesia, lo hermoso pasamos ya por, ya recogimos los animales donde donde, aquí en bai toa ya, pudimos pasar el video porque la persona que no lo entregó no estaba el dueño, saben cómo es, pero miren qué cosa más bella, hermoso paisaje, una cosa bella wow, esto es maravilloso, miren eso la frescura que se respira aquí, el aire es sumamente limpio cachones, esto es una antesala de los que vienen, andando el país, estamos rumbeando ya ustedes saben, a ver si lo seguimos ahorita más tarde miren esto, miren esto, estamos llegando a sabana iglesia ya muchas horas nos vamos a detener un poquito aquí para grabar un poquito el paisaje vamos a ver qué está esto vamos a ver qué está esto allá, 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 unido por Dios y el trabajo y el trabajo, municipio se va a la iglesia hermoso pueblo este, mujeres bastante bellas miren qué llanuras wow voy a darle una bola ahí viejo, déjalo para allí mi don, usted va lejos para allá vamos yo voy para allá tenga que estar ahí cruzando ahí, cuidado ahí vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa vamos a seguir el vídeo un poquito más para adelante hablamos ahora entonces mi don, aquí estamos con el don, ¿cómo usted se llama caballero? Héctor vean, esta gente haciendo qué dígame caballero, ¿se le da algo? ¿cómo está todo? ¿cómo está todo? mi papá y usted, ¿cómo está todo? mi el comando, ¿cómo está? y la taroncón, ¿cómo va? ahí ya, mi don, entonces usted es ahí de Baitoba ¿cómo es su nombre? Héctor Héctor Hernández ya, entonces queda por aquí, me deja ¿ah, usted se queda por aquí? sí, porque ah, bueno, por el coche ¿y cómo usted baja eso ahí? tenga cuenta ahí no hay paso, un hermano muy bien ah, bueno, mi don, pues está bien entonces mi don, pues sabe que Dios me le dé cuídese mucho ahí y un feliz día está bien, se me cuida estamos en la presa de Bajo yo creo que cómo se llama esto aquí vamos a grabar un poquito aquí miren qué belleza esto miren qué bello esto esto, yo creo que esto es un canal de reboso es el que le llaman entonces cuando la presa está bastante alta ya, lo que hace es que rebosa por ahí y que el agua cae ahí abajo entonces de ahí se transporta por aquí y llega el río Yaque yo creo que hay río Yaque que está por ahí vamos a grabar desde otro ángulo que está allí miren qué bello esto miren qué bello esto es sumamente bello algo vamos a grabar desde aquí unos minutos ahí para que las personas puedan ver esto es Bajo esto se pertenece a esa iglesia miren qué cosa qué mal de agua así que hay alguien aquí hay un motor esto es sumamente bello el celular no se me caiga ahí wow pero esto es una inmensidad de agua wow pero tenemos que llegar a traba de gallería en Núñez ahora vamos a ir un camino para allá y no estoy esperando allá vamos a terminar esta aventura aquí y allá vamos a hacer otro videito para subirlo ya ustedes saben muchachones seguimos en contacto ahora